Y bueno, es que la verdad, cuando uno canta estas canciones tan empoderadamente, es porque ya sabemos lo que es morder el polvo. Últimamente, yo oigo contar. Cuantar, cuantos enfermos, cuantas muertes, también cuantos vacunados. Y empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel. Es impresionante, es impresionante ver cómo se está haciendo el recuento. De tantas cosas en este momento. Nosotros también podemos hacer el recuento. De las fiestas a las que no hemos ido, los cumpleaños que no hemos festejado. Los abrazos que no hemos dado. Una cosa. Te extraño mucho, te extraño mucho, mamita. Te extraño, papá. Hacer el recuento. De todos esos abrazos, de todos esos conciertos. Entonces, vamos a hacer el recuento de los daños. El recuento de los daños, del holocausto, de tu amor. Son incalculables, irreparables. Hay demasiada destrucción. Hay más que no consiguen. Apagar el fuego que hay en mí. Allí ilusiones muertas por tu tierra. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos. Del firme impacto, de tus manos, lo sobrevivió mi pretensión. En el recuento de los daños, las alas de viento. Tantísimo amor, que no puedo creer. Lo que escuché, como puedes decir, en tu vida ayer. Oh, no, 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 no. Yo no puedo reponerme. Que si sé, tanto que no es un desierto. Que es el mismo que ahora me voy. Ven, ven, ven. Y me ayuno. No, 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 no. Yo no puedo reponerme. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven, ven. En el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigos, todo lo mío, en el olvido. Entre los que está parecido Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado Que tal vez fuera mi dignidad Oh no, 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 no Yo no puedo reponerme Ven a 그다음에 sube el cielo Que es el mismo que ahora veo en el infierno Oh no, oh no, oh no No, no, no Yo no puedo reponerme Si sabías que no ibas a amarte Que ganaba, que ganaba con besarme Pero ya dijimos que hay una lucecita al final de este túnel Y no nos vamos a despedir tristes ni llorando Si no, al contrario, nos secamos las lágrimas, levantamos nuestras caritas Y les voy a presentar una de mis canciones favoritas En una de las versiones que más me divierte Prepárense, porque Todo el mundo Por ser grande ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha llamado Yo era solo Lo que tú Querías ver Y me sorprendí No te olvides de llenar Ven y caminé Vuelve a ser chévere No quiero tus caseros Ya no vuelves a darme Y mira la noche Ya no veo la oscuridad Donde vuelo Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos no me miran Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amará Yo me sentí que no valía Y mis lágrimas Tareo a tus pies Me miran Fue en el espejo Y no me hallaba Yo era solo Lo que tú Querías ver Y me solté El cabello Me vestí de reina Me puse Tazones Me pinté Y era bella Y caminé Y hacia la puerta Te escuché Y gritarme Pero tú Estás Trenas A los Puedes Para Y mirar Lo que yo no era Pura Y a ver Lente Vuelo Y todos me Mírame 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 Porque sé que soy Mírame Porque todos Me miran Y todos Mírame 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 Porque hago Lo que pocos Se aprendieran Y todos Mírame 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 Algunos Mírame Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amará Mírame 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 Y mirará la noche y ya no hay la oscura En la luz de la escuela Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias A todas las personas que nos acompañan en un streaming A todas las personas de Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia Chile, Argentina, España, Bolivia A todos nuestros amigos de Estados Unidos, México Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias Gracias Los amo Gracias Otra Otra Ya lo sé Voy a dejarlo Ay 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 Que tengan la suci Agárralas Uff Estuvo un poco mal lo que se le dejaba aquí Osea, se sentía como Como que una nostalgia ¿Qué onda? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y los chavos? ¿La banda? Este, pues vamos a darles otra Diles, diles que sí, córrele, córrele Avísales, este, chavos Toda la banda, músicos Bailarines Por favor, regresense, regresense Rápido al escenario, así como estén Porque vamos a cantar otra canción, nos la están pidiendo Los del streaming, regresense Órale, órale, así como estén Así como estén, así como estén, este, yo sí me voy a cambiar Pero muerta casi ya